hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de android desde cero amigos pues hemos concluido ya nuestro curso y bueno para terminar este curso lo único que me restaría sería digamos que regresar aquí el intent filter a lo que es nuestro login activity ok esto para que obviamente se pueda ejecutar desde el principio es decir que pueda llegar hasta nuestro ok déjenme aquí cambio de volada esto ahí tenemos nuestro activity que cierre este activity perfecto sí y ahora sí agregamos aquí el intent filter para que pueda regresar bueno vamos a ejecutar nuestra aplicación entonces ya solamente para revisar que no haya ningún problema danisable 1 2 3 4 login voy a acceder a las tareas de danisable ok puedo agregar tareas puedo agregar usuarios va y en configuración bueno pues puedo ver la dirección bueno la cerca de y la dirección a través de un mapa y ya con esto estaría concluido nuestra aplicación bueno pues en esta ocasión amigos este pequeño vídeo es básicamente para que ustedes puedan descargar descargar este proyecto lo van a tener aquí abajo en los en la caja de descripción va a haber un link para que ustedes puedan descargar el proyecto lo agregan a su android estudio y lo pueden manipular como ustedes quieran va obviamente el apique que me aparece que me aparece que aparece aquí no va a estar es lo único restringido ese ese apique no va a estar ya ustedes deben de agregar el suyo para que no haya ningún problema obviamente vuelvo a repetir creando su proyecto en google club y sin ningún problema lo van a poder utilizar va pero bueno amigos gracias gracias por haber pasado a este curso ya ya despediremos el curso en un próximo vídeo pero vuelvo a repetir este pequeño vídeo solamente es para que ustedes puedan obtener el archivo o los archivos del proyecto y los puedan utilizar ya sea para algún proyecto final o lo que ustedes quieran modificándolo obviamente va amigos pues nada gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el próximo bye